Hola, hay un tema que también nos importa a todos. Hoy vamos a trabajar un ritual para la profesión, para el trabajo. Aprovechando la energía del eclipse anular de sol que este 14 de octubre nos acompaña. Así que preparémonos para trabajar esto. Dicen que hay dos formas de vivir la vida. Uno es trabajando para lograr los objetivos y otro es teniendo claridad en nuestra mente acerca de lo que queremos para que las cosas lleguen a nosotros. Es importante recordar que si amas lo que haces nunca más tendrás que volver a trabajar. Por eso este es un ritual para atraer el trabajo de tus sueños. Aprovechando este eclipse anular del sol. ¿Qué necesitamos o qué elementos tenemos que tener a mano para trabajar esto? ¿Una vela de color azul o de color blanco? ¿Incienso de lavanda o incienso de rosa? ¿Una hoja de papel y un bolígrafo? ¿Una lista detallada de tus objetivos y requisitos para tu trabajo soñado? ¿Una piedra diamatista o un cuarzo claro? ¿Una planta pequeña en una maceta? Preferiblemente una planta que crezca hacia arriba y que sea de crecimiento rápido. Y hay algo que favorece mucho la parte profesional y es una hojita de laurel. Así que ten a mano una hojita de laurel. Necesitamos un lugar tranquilo donde puedas concentrarte plenamente en tus metas laborales. El eclipse anular del sol es una oportunidad para dar un giro a tu profesión. Entonces es importante tenerlo presente. Enciende la vela de color azul o blanca, incienso de lavanda o de rosa, porque estos aromas te conectarán con la paz, la claridad y el amor propio. Elementos que se necesitan para tener el trabajo de tus sueños. Es muy importante sujetar la batista o el cuarzo claro en tu mano y repetir el trabajo que quiero está buscando, el trabajo que quiero me está llamando. Repítelo tres veces, en voz alta, en voz baja y mentalmente. Así que cierra tus ojos y visualiza el trabajo de tus sueños en detalle. Recuerda que entre más detalle le pongas, más fácil va a ser para ti. Imagina tu lugar de trabajo, las responsabilidades, las personas con las que compartirás. Siente la emoción de estar haciendo aquello que tú amas y da gracias dentro de ti por esta futura oportunidad. Abrir los ojos y escribir en la hoja de papel una lista detallada de tus objetivos y requisitos para el trabajo soñado. Recuerde, es importante ser específico sobre lo que deseas y cómo te gustaría que fuera tu ambiente laboral. Coloca la lista de objetivos frente a ti, toma la piedra diamatista o el cuarzo claro y en la parte superior repite el trabajo que quiero me está buscando, el trabajo que quiero me está llamando. planta esa pequeña mata o planta que conseguiste en una maceta visualizando cómo representa el crecimiento y el florecimiento de tu futuro o de tu trabajo soñado. Cuida de esa planta con amor como lo harías con tus metas. Sujeta la planta con cuidado mientras repites en voz alta el trabajo que quiero me está buscando, el trabajo que quiero me está llamando. Estas palabras son poderosas y ayudarán a manifestar sus sueños y convertirlos en realidad. Enciende la lista de objetivos en la llama de la vela y colócala en un recipiente seguro mientras se quema. Visualiza cómo tus metas y deseos se elevan al universo confiando en que serán escuchados. Luego toma las cenizas y ponlas en la planta que sembraste. Llega tu planta, coloca en un lugar especial donde puedas cuidarla y verla a menudo. Su crecimiento representará tu propio progreso a nivel profesional. Deja que la vela y el incienso se consuman por completo. Su energía seguirá trabajando a tu favor incluso después del ritual. Toma la piedra de amatista o el cuarzo claro contigo como una maleta de manifestación mientras te mueves y actúas para que el trabajo de tus sueños se haga realidad. Es muy importante moverse. No podemos quedarnos esperando que la vida los dé si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Recuerda que este ritual es una poderosa herramienta para transformar tu vida profesional. Pero la persistencia, la dedicación son igualmente importantes. Confía en el proceso y mantén tus objetivos siempre en tu mente. Quiero agradecerte por haberlos acompañado en todos estos días, por querer aprovechar esta energía maravillosa. Tienes que decidir cuál de los rituales vas a trabajar aprovechando la energía de este eclipse anular de sol del 14 de octubre. Después vas a poder volverlos a trabajar porque realmente sirve. Pero necesitas enfocar tu atención en uno, el más importante para ti en este momento. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita decidir qué es lo importante de tu vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con otras personas esta información. Y gracias por darnos un like, un corazoncito. O suscribirte a nuestro canal y activar tu campanita de notificaciones. Los quiero mucho. Pórtense felices. Y recuerda, hay que aprovechar la energía para tener el resto del año maravillosamente bien. Un beso para todos. ¡Gracias!